Estamos en el predio de UGACOP, que es una cooperativa de enseñanza. Vamos a empezar a funcionar con un instituto terciario, que es una carrera de biotecnología, donde se está construyendo un laboratorio que, bueno, ha sido construido gracias al aporte de INAES. El laboratorio de biotecnología nos pareció algo importante, novedoso, y que realmente empezar a investigar y que científicos del CONICEP se acercaran a estudiar en el interior las características de esta zona era sumamente importante. Para el departamento esto es un gran avance, algo específico para el departamento, algo específico para la zona, para Mendoza o para la zona, digamos, árida que nosotros tenemos. Necesitamos valorizar este esfuerzo que el Estado Nacional llega a un territorio del interior de la República Argentina con su mano, con su granito de arena, para apoyar carreras importantes para la educación y para que nuestros jóvenes puedan tener un oficio, un nivel terciario importante que les pueda permitir insertarse en el mercado laboral.